Hola y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Planeta Fríctico, bueno, volvemos con los unboxings de Funko que teníamos pendientes desde el mes de junio y hoy pues bueno, os voy a traer el Funko que le compré al cámara en el mes de junio, un Funko que os tengo que decir que además llevaba bastante tiempo con ganas de regalarle, lo que pasa es que no acababa de encontrar la ocasión porque quise principio de año que tuviera más Funkos de DC, luego vino su cumpleaños y era como te estás olvidando de ese Funko bueno pues hoy eso se va a solucionar y le voy a poder obsequiar con un Funko que como digo hace mucho tiempo que le quería regalar así que vamos allá con el unboxing del Funko del mes de junio bueno y no tengo que hacer reacción porque es un Funko que yo le regalo a él simplemente lo que voy a hacer es para que haya un poquito más de sorpresa pues como siempre hacer el 3, 2, 1 Funko del cámara pues aquí está el Funko, la edición especial del Capitán América como si fuera o que es como si estuviera tallado en madera bueno es un Funko que ahora cuando lo saquemos de la caja vais a ver que mola un montón yo pensaba que no tendría tantos detalles y o sea o que no estaría con los acabados tan tan guays pero realmente si lo veréis lo veréis ahora y queda genialísimo es el Capitán América de las pelis como digo en esta edición especial es el 584 de los pops de Marvel y ya os digo no sé exactamente de qué colección forma parte pero me encantó cuando vi la imagen por internet y dije bueno este tiene que ser para el cámara y aquí está entonces pues oye no me enrollo y vámonos a la mesa y os lo enseño bueno pues aquí tenemos el Funko del Capitán América en esta edición de vamos a decir de madera vamos a ver primero la caja podéis ver bueno aquí se podéis ver mucho mejor este diseño como digo así en esos toques pues bueno marrones de la colección de Marvel el número 584 con esta A de los Vengadores ya os he dicho que es el del cine oye está la verdad es que bien bueno vamos al Funko que a mí me ha sorprendido muy para bien en todos los sentidos podéis ver que tenemos el color así marrón con estas líneas que quieren imitar las líneas de la madera pero todas las partes del Capitán América son perfectamente reconocibles y esto es lo que me tiene vamos más contento vamos a la parte del cuerpo fijaros en la estrella fijaros en los zapatos empezamos por abajo fijaros en las botas hay algunos Funkos que aquí hemos traído que hemos visto que lo que es la parte de las zapatillas pues no está nada currado es simplemente color y ya está aquí tenemos pues fijaros estas partes que sobresalen la parte que separa el pantalón de la bota fijaros también en la parte de las piernas en los laterales fijaros en estos bolsillos que tiene el pantalón aquí luego la parte del cinturón que también tiene un montón de detalle con todos estos bolsillos que lleva y luego la parte del pecho donde destaca sobre todo la estrella y lo que es la parte vamos a decir armada del traje los guantes en los brazos también fijaros aquí detrás ese arnés que lo sujeta todo oye está para mi gusto súper súper bien acabado igual que lo que es el escudo dices bueno está en un solo color o en dos tonalidades de marrón pero se entiende perfectamente que es el escudo del Capitán América y luego en la parte de la cabeza pues bueno vemos pues este cinto que aguanta el casco con las orejas por fuera fijaros este detalle de esta hebillita que conecta la parte trasera con la parte lateral del casco la A y lo que es la parte de la gafa con el ojo es que ya os digo me parece un Funko que está súper bien acabado fijaros aquí también pues bueno estos detalles que no tendrían por qué por qué estar incluso aquí detrás también vemos esta forma geométrica ya os digo es un Funko que es como que muy sencillo pero al mismo tiempo para mi gusto es como que es muy completo y que sea esta edición especial a mí personalmente me mola un montón un personaje que sé que al cámara le gusta y bueno pues que está muy bien que pues os lo haya traído aquí además se va a aguantar bien aunque ya sabéis que no lo saca de la caja pero vamos me parece un Funko para mi gusto maravilloso y nada más hasta aquí el unboxing del Funko del mes de junio espero que os haya gustado espero que le haya gustado al cámara también espero que pues bueno como digo el Funko sea de su agrado espero que en comentarios nos dejéis si a vosotros y a vosotras os ha gustado también si sí, si no, si sabéis de qué colección es si sabéis si hay más Funkos de este estilo o que están como hechos en madera como os decimos siempre nos podéis dejar lo que queráis si sois nuevos o nuevas por el canal ahora os dejaremos enlace a otro tipo de contenido que hacemos por si le queréis echar un ojo nosotros nos despedimos aquí y nos vemos en próximos vídeos abongamos un saludo abongamos 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 arriba